Varios medios de comunicación están hablando de Isabel II como la reina más importante de la historia. Y hombre, ha habido otra Isabel reina mucho más importante en la historia de la humanidad. ¿Qué Isabel ha sido la reina más grande? En España, la anglofilia ha llevado a numerosos periodistas y gente común a calificar a Isabel II de Inglaterra como la reina más grande de la historia. Otra muestra más de que los españoles desconocen su historia o, peor aún, se avergüenzan de ella. El título de reina más importante de la historia corresponde sin ninguna duda a Isabel I de Castilla, Isabel la Católica. Mientras que la inglesa Isabel recibía a los primeros ministros que le enviaba el parlamento, sin meterse en política, la española Isabel, cinco siglos antes, gobernaba sobre sus súbditos. Incluso tuvo que defender sus derechos al trono frente a su hermano y parte de la nobleza. Los méritos de Isabel la Católica son impresionantes. Acabó con la presencia árabe en España y prohibió esclavizar a los pueblos conquistados en Canarias y las Indias. Participó en la fundación de la Universidad de Alcalá de Henares y reclamó al papa la reforma de la iglesia. También, junto con su marido, pacificó Castilla, suprimió el bandidaje y persiguió la corrupción. Con ella nació el Imperio Español, cuando Isabel asistió al desmoronamiento del británico. En 1492, Isabel apoyó los planes de Cristóbal Colón para cruzar el Atlántico rumbo a China. En ese famoso viaje, Colón descubrió América. Es decir, gracias a la reina Isabel la Católica, se incorporó un continente a la historia. A ver qué otra reina puede poner en la balanza un hecho parecido.